Sí, como voy a decir, Carlos, hoy a la mañana nos concentramos a las 10 de la mañana en la legislatura de la provincia, como respuesta a esto que trata de impulsar este gobierno nacional, que es esta reforma laboral y previsional. Un paro decretado por CETERA a nivel nacional, un paro docente, y bueno, UNTER como entidad de base de CETERA, por supuesto, adhiere, ¿no? Bueno, sabemos que alto acatamiento se dio en San Antonio, ¿cómo fue también a nivel provincial? Sí, se estima un 80% más o menos de acatamiento a nivel provincial, así a grandes rasgos. El acatamiento acá en la localidad yo creo que superó ese porcentaje, fue importantísimo, y bueno, así fue también en la ciudad de Viedma y en la mayoría de las ciudades de la provincia de Río Negro. UNTER, viendo estas medidas que se quiere imponer, la reforma previsional y todo lo que se está hablando, a pesar que el senador Miguel Pichetto frenó todavía esas negociaciones que venían, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo están ustedes también observando desde el gremio? Esto es una locura, Carlos. La verdad que, como siempre decimos, el ajuste siempre lo sufre el trabajador, ¿no? Tratar de comparar la jubilación docente con una jubilación de privilegio es una locura. Nosotros hacemos un aporte diferenciado, es por esto que nos jubilamos con una jubilación distinta al resto de otros trabajadores, pero para nada es una jubilación de privilegio, una jubilación de privilegio, el privilegio es la que cobran, por ejemplo, los jueces, que son jubilaciones abultadísimas, no tributan, no pagan ganancias. De ninguna manera la jubilación de los docentes se puede decir que es una jubilación de privilegio. Y por supuesto que todo con esta cuestión de la flexibilización laboral, obviamente que los sindicatos estamos tratando de, bueno, de que no se lleven adelante estas transformaciones porque obviamente que van a afectar al grueso de los trabajadores. Sin ninguna duda, cerrando el año habrá más manifestaciones, de acuerdo a lo que estuve sondeando también con los gremios sanantoniense, que hoy se manifestaron también en nuestra localidad. Bueno, ustedes no estuvieron porque estaban en Viedma, pero también la CGT de Zona Atlántica está tomando auge y repercusión. Sí, como decís, nos habían convocado, nosotros ya habíamos asumido el compromiso de estar en Viedma hoy a la mañana. Y, bueno, mañana se realiza un plenario de secretarios generales de UNTER en la ciudad de Viedma, así que mañana vamos a estar participando a partir de las 13 horas, donde, bueno, veremos los pasos a seguir y cuáles son las medidas que tomaremos de acá en adelante a finalizar este año, ¿no? Hablando del plenario, ¿ya hay un temario o siguen todavía lo que era en la negociación paritaria? Bueno, en principio, a ver, retomar esta discusión que se planteó en la última paritaria de un 10% de aumento antes de finalizar el año. El gobierno tiene una postura muy dura, posicionándose en este lugar de que el aumento que se lo dio a los docentes no fue superado por la inflación, así que nosotros, por supuesto, no acordamos con esto. Seguiremos reclamando ese 10% de aumento antes de que finalice el año y la verdad que yo lo que avizoro es un año 2018 en un comienzo muy complicado, ¿no? Cerrando el 2017 también, si ustedes no se llevan a entendimiento en cuanto al porcentaje, me imagino que manifestación vendrá. Sí, bueno, esto se va a definir mañana en parte en el plenario y desde ahí, por supuesto, saldrá una fecha para el próximo congreso, ¿no? Que es de donde nosotros definimos. ¡Gracias!